De igual forma en esta fase agudo o en esta primera fase, si bien en las minisectomías el apoyo empieza posoperatorio inmediato, también el entrenamiento en la marcha y favorecer ese soporte de carga inicial es importante. Para eso podríamos empezar con estrategias de soporte sin carga axial. Lo que le pedimos al paciente es que ubique bien los pies, una superficie como una pared y le pedimos que empiece a hacer ascenso de la pelvis y mantiene coordinado con la respiración en todo momento y una vez ha podido soportar esto o puede lograr este ejercicio empezamos con entrenamiento de la marcha solicitando desde bien abajo los pies para empezar con cualquier pierna el choque de talón, apoyo medio por el borde lateral del pie, punta de pies y punta de pies y lo hacemos de manera paulatina y podemos ganarlo con elevación de la pelvis para que llegue lo más alto posible. Empezamos también con todo lo que tiene que ver con los ejercicios excéntricos excéntricos y tibiales en un principio podíamos hacer en la estrategia del step con soporte en talón puntas de pies elevadas y pedimos que le dé completamente la pelvis en ese cuidamos que la apertura de rodillas no se dé sino que esté centralizada eso sea por medio del de cómo está ubicado el pie y le pedimos que baje o haga descenso de la pelvis en cinco segundos y que levante de manera explosiva sin tocar la superficie en este caso el suelo alemán en esas